Nuestros socios opinan sobre el acompañamiento y servicios que han recibido de nuestra asociación, Asocebú. La Asocebú es una hermosa muchacha de 70 años, yo le llevo algunos. Tengo unos amores viejos con ella, no solo ha contribuido en implementar nuevas tecnologías, a utilizar los métodos y sistemas, sino además la parte humana, he tenido los mejores amigos en ella, he desarrollado mi negocio con pasión, con todas las ganas de vivir y en ello está involucrado toda mi familia y toda la gente que conozco. La Asocebú para mí es un amante que tengo desde hace casi 50 años. Tengo una experiencia positiva, extraordinaria, que me satisface haberla vivido con la Asociación Asocebú. Hemos aprendido a criar ganado, hemos aprendido a buscar unos objetivos comunes de mejoramiento genético, de mejoramiento en reproducción y en comportamiento reproductivo con nuestro ganado. De manera que para mí es muy positivo el balance que hemos tenido como beneficio de la Asociación Asocebú a través de las visitas técnicas y de tantos programas que han desarrollado a favor de la Asociación Asocebú. Desde que yo me hice a los primeros animales a Asocebú, mi intención fue pertenecer a la Asociación Asocebú. Aunque no había la tecnología que hay ahora, siempre creí que necesitaba un guía, una dirección exacta donde fuéramos todos los agüistas. Y no taqué de burro porque me salió muy bien la cosa, en el sentido de que primeramente me pude comunicar con muchos ganaderos del país. Y la SIDA a Bogotá, en la asociación, que era un lugar de reunión de todos los ganaderos, de todos los agüistas, eso me hizo muchos amigos. Francia y Lusitania tienen una historia que ha sido construida en compañía de la Asociación Asocebú. Ha sido construida en compañía de todos sus expresidentes, ha sido construida en compañía de su departamento técnico y de todas las personas que trabajan y tienen de alguna manera una injerencia en el desarrollo de la raza cebúina en Colombia. Para nosotros es muy grato poder participar de los 70 años de Asociación Asocebú. Yo participamos y tuvimos grandes cosas cuando los 60 y entonces ya nos vamos dando cuenta que nosotros también tenemos una cantidad de años trabajando en el sector ganadero. Hemos seguido manteniéndonos en uno de los mejores puntos, como líderes en algunas de las producciones en este país, pero nada de esto lo hubiéramos logrado si no hubiera sido por el acompañamiento de la asociación. Felicitaciones a la Asociación Asocebú, felicitaciones a su equipo, felicitaciones por todos los datos que tienen y por toda la recolección de ellos para enseñarles a más ganaderos a producir mucho mejor. Muchísimas gracias y que sean muchísimos amigos. La Asociación Asocebú realmente con todos los estudios que hace, con toda la evaluación genética que tiene, con lo que publica la revista, la página web, todo, hace una promoción muy grande del ganado. Y al hacer la promoción y mostrar cuáles son los beneficios del ganado, pues indirectamente me está beneficiando a mí. Y como yo hago uso de esos aportes técnicos que la Asociación Asocebú vive consiguiendo a través de sus estudios, como esa gran evaluación genética que tiene más de 12 mil toros probados, eso hace que el beneficio de mi ganado sea grande, los resultados en ganancia de peso en potrero, en pastoreo, la conformación de los animales, la belleza racial, es realmente un aporte muy grande que yo veo que me hace la Asociación Asocebú como miembro de esta entidad. Esta asociación realmente es el pilar sobre el cual se puede hacer el mejoramiento genético de la ganadería y ese mejoramiento genético redunda en mayores beneficios económicos para los ganaderos. Entonces yo creo que es importante, así no sean creadores de puro, están pendientes de lo que está haciendo la Asociación Asocebú y estar con la mente abierta para utilizar toros puros registrados con respaldo genético. La Asociación Asocebú nos ha brindado la parte de la evaluación genética que es importantísima y allí hemos podido a través de esa evaluación rankear muy bien a los toros nuestros. Uno es Boris, antes fue Remanso y hay varios más que están rankeados y nos siguen dando, seguimos subiendo, pues a través de los años siguen mejorando y subimos subiendo de rango. Bueno, y la otra cosa importantísima es el desempeño, las pruebas de desempeño y eso nos ha ido muy bien con eso. Con uno de los toros nuestros que mandamos, uno sí fue la dorada, el mejor fue Póquer, que es uno de los líderes que tenemos en la prueba de desempeño. Yo soy, digamos que, un enamorado de la Asociación Asocebú. A través de la Asociación he obtenido unos grandes logros y unas grandes satisfacciones, unos grandes honores de la Asociación. Pues ha sido parte absolutamente fundamental a través de las subastas organizadas y avaladas por la Asociación desde hace muchos años, que han contribuido, se han venido perfeccionando. Cada vez se exige la participación de ganados con mayor calidad para que sean una garantía total para los compradores estos ganados obtenidos a través de esas subastas avaladas por Asocebú. En todas estas formas se obtienen logros, se obtienen importantes, digamos, ayudas por parte de la Asociación hacia los productores ganaderos. Pues a la Asociación Asocebú, que quiero tanto, que quiero de verdad en el alma, que siga con las pautas porque vienen. Todos aprendemos mucho de la Asociación 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 Asociación, con sus congresos, con sus criterios de selección, con el concepto actual de castigar la grasa. y yo pienso que es un orgullo para el país una asociación que ha crecido en forma tan llamativa. Cuando yo fui presidente no se movían las cosas que hoy maneja la asociación y todos sus eventos son dignos de verdad, de orgullo nacional. La asistencia, las visitas técnicas que nos hace la asociación son demasiado importantes. Muchos servicios, entre tantos la agilización de los registros que lleguen a tiempo, la parte genética que tanto contribuyen los técnicos y muchas cosas más, porque ha sido una entidad, nuestra asociación CEBU, que ha contribuido mucho con todos los ganaderos afiliados a esa empresa. No solamente en bien de nuestro país, sino también de los países vecinos, por decir algo Venezuela y otros países que han sido beneficiarios de la alta genética que tenemos en Colombia. Hacienda Santa Jeja presenta un saludo a su CEBU y sus 70 años. Y agradece la colaboración que nos ha prestado con sus técnicos y veterinarios, y gracias a ellos hemos mejorado nuestra agilización. Grandes empresarios en ASOCEBU. ASOCEBU es una gran empresa de una seriedad espectacular, impresionante. que estamos afiliados a ASOCEBU y me parece una gran asociación. Para ASOCEBU, que me parece una gran asociación, que estamos nosotros afiliados a una gran empresa, que espero que todos los días sea más grande y que espero que nosotros lleguemos a ser uno de los criadores de ganado Brahman más importante del país con el correr de los años. Estamos invirtiendo en ganado puro Brahman certificado y queremos llegar a ser unos grandes productores de ganado Brahman certificado para poder estar en grandes exposiciones. ¿Cuál es la exposición? No es el valor del animal, sino la satisfacción de un trofeo por una hermosa labor que ha hecho ese tipo de empresario. La asociación de creadores de CEBU ha participado activamente y no hay dudas que es la asociación más importante que hay en el país. Su registro lo dice y porque la verdad que si no fuera por la ASOCEBU nunca tendríamos lo que tenemos hoy, el prestigio, y se catalogamos como la ganadería más importante del mundo, el CEBU. Y gracias a todo lo que ha hecho la ASOCEBU para que se hayan culminado y se hayan tenido los proveedores que tiene hoy el ganado CEBU. La asociación siempre nos ha apoyado en el desarrollo técnico, en los apoyos, en las actividades, en las recomendaciones. Y en el caso particular, pues nosotros tuvimos a otros ganaderos en el Casanare que eran cacho y patas el tipo de ganado. Hoy en día, 25, 28 años después, es muy diferente el tipo de ganado, los rendimientos del ganado, la producción del ganado. Ha sido supremamente benéfico, tanto para la explotación nuestra como para todo el departamento del Casanare. Creo que estamos logrando el tipo de ganado que tanto la asociación como yo personalmente, como ganadero, recomiendo para ser utilizado en Colombia. Nuestra asociación es líder en Colombia. Creo que en registro y en todo esto somos los más desarrollados. Hoy el departamento técnico está muy avanzado. Las pruebas de comportamiento y las pruebas que se están haciendo es una asociación envidiable, no solo en Colombia, sino en muchas partes del mundo. Nuestra inversión en ganadería empezó, como les conté anteriormente, para usar unas tierras que no se estaban usando, fue evolucionando y fue cogiendo forma, se fue tecnificando y fue cada vez volviéndose más enfocada al cebu, a la ganadería pura, al brahman, al guirigucerá. Inicialmente en brahman, posteriormente guirigucerá. Creemos plenamente en las razas cebuinas, en la producción, en el trópico, la producción con forrajes tropicales, una producción eficiente, una producción limpia, una producción que genere bienestar en el campo. La Asociación Colombiana de Creadores de Ganado Cebu, Asocebu, fue creada ya hace 70 años por iniciativa de un importante grupo de ganaderos colombianos que vieron que la incipiente industria ganadera colombiana encontraba en las razas cebuinas la respuesta para el mejoramiento y progreso de la ganadería colombiana. Es por eso que Asocebu celebra hoy, con grano de orgullo, no solamente sus primeros 70 años, sino quizá muchos años más en la orientación y en la debida planificación de los programas que llevarán a las razas cebuinas hacia sus más altos intereses. Para nosotros, desde Asocebu como directivos, es muy grato poder decir que somos una gran familia, una familia compuesta por miles de criadores regados por toda la geografía nacional, que recibimos de nuestros colaboradores las más oportunas recomendaciones, ayudas, orientaciones y un trabajo dedicado para el mejoramiento de nuestros ganados. Entregamos hoy nuestros primeros 70 años de labores como ganaderos cebuinos en Colombia y esperamos que el país entero reconozca el trabajo que han hecho todos los criadores agrupados en Asocebu para poder llevar nuestra ganadería hacia el objetivo claro que se trazaron hace 70 años un grupo de pioneros que tal vez nunca imaginaron que los ganados cebuinos llegasen a tener la enorme influencia, el enorme desarrollo y el gran respeto que hoy tienen en el mundo entero.